¡Suscríbete al canal! Hoy quiero hablar de un manga que no tiene mucho que se estrenó Y ese es el buenísimo y sublime Deadpool Samurai Nuestro antihéroe favorito de los cómics al fin llega al anime Y no de cualquier manera, cito textualmente como él lo dice en el manga Al fin la Shonen Jump permitió que saliera Y es que Deadpool de alguna manera llega al universo de manga de la Shonen Jump Autoproclamándose su nuevo héroe como protector De esta manera, Deadpool mientras se queja de las nuevas reglas Que deberá seguir en este nuevo mundo paralelo que es en el manga Como que no puede permitirse mostrar tanta violencia para que no lo cancelen O de que su manga por el bajo presupuesto que le invirtieron los tacaños de Marvel No puede mostrar música en vivo mientras está combatiendo Deadpool se va a adentrar en compañía de una aventura por todo la Shonen Jump Combatiendo villanos de Marvel que llegaron también junto a él En compañía de una versión femenina japonesa de Spider-Man Llamada Spider-Sakura Una nueva héroe... ¿Saben qué? Mejor que Deadpool se los explique Después de decir que ya tenemos una Spider-Man pirata Y que pide un revolso Mientras la waifu se está presentando Deadpool le interrumpe arrancando la página Y dice Sí, 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 no me importa Mira, es que es obvio que acaban de inventarse un personaje de Spider-Man fuera de la marca Para ayudar a que una nueva serie como la nuestra Gane popularidad rápidamente Oh sí Wade va a romper la cuarta pared más de una vez Sabemos que Deadpool es fan de romper las reglas como ya mencioné Y entre ellas la cuarta pared Y aquí no será la excepción En varias oportunidades me ha sacado más de una risa Al ver la forma en cómo Deadpool se mofa de los mangas El cómo debe ahorrar tinta en escenas limitándose a solo mostrar el color negro Para bajarle así el presupuesto El cómo se queja que al ver que salió el dios Loki en el segundo capítulo Pensando así rápidamente de que su manga tan rápido está fracasando Que debieron recorrer a traer personajes conocidos para aumentar de esta manera el rating Incluso hasta alabar la Shonen Jump de que no lo cancelen Pues él los va a proteger Junto a ello va a luchar contra los peores enemigos de las personas Por ejemplo rompiendo su promesa de no asesinar sin pensarlo dos veces Cuando se enteró de que un otaku era revendedor de los boletos Wow, los revendedores son imperdonables Punto para Deadpool Muchas ocurrencias e ideas divertidas que abren paso a lo que más me está agradando de este nuevo manga Deadpool al llegar a la Shonen Jump le da ventajas Pues al ser un personaje que es conocido por burlarse de todo y satirar absolutamente todo Es obvio que aquí ahora no va a perder la oportunidad Desde parodias a Demon Slayer hasta referencias a otras franquicias como la película de Broly de Dragon Ball A la vez se le va a unir en su grupo una parodia de Miko Hatsune Una idol que es infectada por Venom Incluso agregando quien sabe si es algún nuevo canon a la historia de algunos animes ya existentes Pues aquí Thanos revela que destruyó el planeta de Momo, Lala y Nana De Tublo Ru, enfureciendo mucho a Deadpool Todo esto en los pocos capítulos que lleva el manga Y me intriga bastante aún todo lo que queda por exprimir y parodiar Al proclamarse el protector de la Shonen Jump Es probable que puedan divertirse los mangakas de varias franquicias cuando éste les ceden sus permisos Pues todos se han visto contentos con la divertida forma de ser de nuestro mercenario antihéroe Por ejemplo, el creador de Tublo Ru como ya mencioné Hasta aplaudió su cameo en Twitter mencionando que las chicas estaban bien Y que Thanos la va a pagar Como esto podría seguir apareciendo y falta ver cuantos animes y aventuras alocadas Le esperan a nuestro antihéroe ahora que dio su paso al manga Y que ha llegado a la Shonen Jump Sin duda alguna se los recomiendo bastante Y si están interesados en ya leerlo Como siempre ya saben Su Oni-sama los estima muchísimo Y en la descripción de este video Van a poder encontrar un link directo al primer capítulo del manga totalmente en español Para que lo puedan disfrutar ¿Ustedes ya lo leyeron? ¿Qué les pareció? Y si no lo han leído Pues bueno ¿Qué impresión les ha dado con este video? Quisiera leerlos aquí en verdad Porque yo estoy muy pero muy emocionado con este manga Ya que ya lo tengo en recordatorios para mis mangas favoritos Nos vemos este sábado en un nuevo video Recuerden que subo video todos los miércoles como sábados Para que activen la campanita que ocupo darles de comer a las waifus 2D Soy Roy Sakuraba Y sueñen con sus waifus Sayonara ¡Suscríbete al canal!